La noticia policial del momento es el asesino en serie que mataba a mujeres habitantes de la calle y luego las enterraba cerca del cerro de Monserrate. Andrés González está en la policía metropolitana y tiene más detalles sobre este horrendo caso. Andrés, muy buenos días. Así es, Claudia, televidentes, muy buenos días. Pues hasta el momento las autoridades han podido encontrar solamente cuatro cuerpos, presumiblemente de mujeres, que habrían caído en manos de Freddy Armando Valencia, conocido como el monstruo de Monserrate. Coronel Aurelio Ordoñez, muy buenos días. ¿Qué han podido encontrar? ¿Qué otros detalles han podido encontrar ustedes en esta zona de Monserrate? Bueno, aquí hay que resaltar inicialmente, permítame, es que la Policía Nacional, gracias a unas llamadas y a gente que tiene ese valor cívico, informó de unas actuaciones sospechosas por parte de este sujeto. Una vez se verifica en el lugar, precisamente se encuentran el día domingo unos restos socios y se hacen las indagaciones dándole captura a este sujeto, quien manifiesta que él ha asesinado a más de siete mujeres. Una vez se tiene conocimiento de eso, se desplazan unos componentes de policía judicial, quienes tienen esta capacidad de la búsqueda precisamente de esta situación y logran la ubicación de cuatro cuerpos o cuatro restos socios correspondientes posiblemente a mujeres, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, pero que Medicina Legal determinará en su momento efectivamente la identidad plena de estos restos socios que se encuentran. Aquí hay que recordar que este sujeto se encuentra ya a órdenes de las autoridades, quienes determinarán las condenas que debe pagar entre unos 25 y 40 años por un homicidio grave y posiblemente por un fenomicidio. ¿Qué otros elementos han podido encontrar dentro de los allanamientos que han hecho en la zona donde fueron encontrados los cadáveres? Lo que habían sido ocultados por parte de este sujeto, que estos elementos o estos restos socios llevan a más o menos unos tres, cuatro años ya en el lugar, quiere decir que una situación es sistemática por parte de este sujeto. Pero él ya confesó dónde están enterrados los otros tres cadáveres que hacen falta. Sí, en ese momento estamos verificando en el lugar donde él tenía su hábitat, estamos buscando otras informaciones donde más posiblemente pudo haber vivido este sujeto con el fin de hacer unas búsquedas a los lugares, con el fin de descartar posibles cuerpos de mujeres en los sitios. Aurelio Ordóñez, muchísimas gracias. Claudia, las autoridades están a la espera de los resultados de Medicina Legal. Esta es la información por el momento desde el centro de la capital de la República. Sigan ustedes en estudio con más noticias. Gracias, Andrés. Al parecer se trata de un joven universitario que cayó en el efecto de las drogas después de una pérdida de su ser querido. Y ya entró en vigencia el decreto sobre el transporte de lujo, por el cual se permiten otras alternativas a quienes no quieren hacer uso de los taxis tradicionales. Con la entrada en vigencia de este decreto, las plataformas virtuales como Uber no quedan reglamentadas. Por esa razón, sus voceros anunciaron su intención de promover un proyecto de ley para reglamentar ese servicio. El decreto, que ya fue firmado por el presidente Juan Manuel Santos, se establece en las condiciones concretas para un servicio de transporte de lujo, en la que está incluido el tamaño del vehículo y el color que debe tener. Se espera que en los próximos días, los líderes de Uber Colombia planteen ante el Congreso de la República una propuesta con la que buscarían, por medio de un proyecto de ley, legalizar la plataforma virtual. Y en el campo internacional, la noticia es la decisión del dueño de Facebook de donar el 99% de su empresa para obras filantrópicas. Mark Zuckerberg celebró de esa manera el nacimiento de su primera hija. La fundación que administrará la donación llevará el nombre de la bebé, Mark-Chan Zuckerberg. La fundación buscará impulsar el potencial y promover la equidad en áreas como salud, educación, investigación científica y energía, señaló Zuckerberg en su perfil de Facebook. El fundador de esta red social resaltó que quiere mejorar el mundo y que el nacimiento de su hija le da mucha esperanza en el futuro. También quiere generar más compañías como la suya que ayuden a mejorar el entorno y a conseguir la paz mundial. Zuckerberg el mes pasado dijo que se iba a retirar por un tiempo para encargarse de su hija. Pero todavía no se ha anunciado quien lo reemplazará durante su ausencia.